Close the door please, please Close the door please Close the door please, please Close the door, close the door Ponecipal y el legado yo noıy... yo, yo no sea quien Bueno caballeros Todas esas lavativas que tu sabes noodle Bien Menschen En donde y tal, y el legado de yo no sé, yo no sé quién y bueno caballo Todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende En el le tiro Le tiro Close the door please, G, G, close the door please Close the door please, please Close the door please, please Close the door please, please Close the door please ¡Gracias!